Buenos días estudiantes, familias y personal de la Escuela Secundaria de Easton. Hoy es martes 1 de diciembre del 2020. Favor de levantarse para la declaración de lealtad. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa a una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Estudiantes, hoy es día B, por lo tanto estarán iniciando sesión en sus clases relacionadas al arte de días B. Horario virtual para todos los estudiantes. Todos los estudiantes están siguiendo el horario de medio tiempo virtual, cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles es un día de aprendizaje asíncrono. El enlace para el horario lo pueden encontrar en Frog y también dentro de los anuncios. Los estudiantes deben de atender a sus clases en la mañana o en la tarde. Estudiantes, recuerden revisar la carpeta de anuncios de la página de Frog de Easton Middle School. Los anuncios diarios, los horarios de oficina de los maestros son publicados aquí y los maestros publicarán información de nuevos clubs aquí también. Y un mensaje del servicio de asistencia. Si están teniendo problemas con la computadora de la escuela, el estudiante, padre o guardián debe de mandar un correo electrónico con el nombre, grado, descripción del problema de la computadora a mshelpdesk.org. Y solo recuerden, es un buen día para tener un buen día y los estaremos viendo.